¡Aquí! 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 Azúcar, canela, canchu, molas bailado y picanchu, malalado y picasparri, guasalado y pisa y anchu, malalado y picasparri, guasalado y pisa y anchu. Ay guay sí, ay guay no, guasalado y pisa y anchu, ay guay sí, ay guay no, guasalado y pisa y anchu. Uso y tu suyo cañas, a masa y costaña, pero Adiós me dictan de mi alma, causas patín con la cama Adiós me dictan de mi alma, causas patín con la cama E si guay no pusach chay, guay pa guay ni gama E si guay no pusach chay, guay pa guay ni gama Ay guay sí, ay guay no, guay pa guay ni gama E si guay no pusach chay, guay no hua no Y si guay no pusach chay, guay pa guay ni gama E si guay no pusach chay, guay pa guay ni gama Agaicha Carpintería, gailando ladrillería Agaicha Carpintería, gailando ladrillería Mula saita, muna llanta, chai chumana grosería Mula saita, muna llanta, chai chumana grosería Ai guai si, ai guai no, chai chumana grosería Ai guai si, ai guai no, chai chumana grosería ¡Gracias! ¡Gracias!